Amigos y familiares, bienvenidos a esta cita. Vuestra presencia acredita sus afectos singulares. Siento su cariño a amares como no sentí jamás. Y aquí les digo además con mis palabras prolijas que ya tenía, que ya tenía varias hijas y ahora tengo una hija más. Dios te bendiga a Vanessa, bendiga a Julio también, que el cielo le diga amén en su congurada empresa. Que la cigüeña traviesa les traiga felicidad, les traiga fecundidad y así no coman perdices, que los dos sean felices, muy felices de verdad. Nadie puede tener duda de cuánto se quieren estos esposos, sobre todo cuando uno ingresa y ve esas fotografías ahí en los jardines, bajo unos árboles, bajo unas flores. Tanto que me animaba a decirle algo, que conversábamos con Julio y él pensaba bastante en Vanessa y que decía si compararte quisiera bien sería como un ave que con su plumaje suave por todas partes luciera y su vida compartiera en una hermosa unidad con una pareja ideal que te diga aprenda mía, eres lo que más quería, eres el ágil y la real. Cuando llegaste a mi vida y a mi vida te esperaba, mi vida que ansiosa estaba y esperanza no tenía y esa esperanza perdida que me guía se perdió, te juro reapareció al verte bajar del cielo como un hermoso consuelo que en mi ventana posó. Quisiera hacerte poema, quisiera hacerte canciones para alagar tus dones porque eres esencia y yema, porque eres flor y eres crema, por eso yo te bendigo y escucha lo que te digo, eres más linda que el alba, que nuestro Dios nos permita una gran felicidad, se acabó mi soledad con tu llegada bendita, nuestra dicha es infinita bien moldeada en un crisol con nubes en arrebol que están esperando acaso que despiertes en mis brazos cuando va saliendo el sol. Para ti, para ti. Gracias. Gracias.